buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chan y chanel amigos vamos a hablar de jesús mariñas y es que jesús mariñas se sentaba hoy en sálvame para hablar pues de su admirada o amiga hasta ahora maria teresa campos y es que jesús mariñas no lo ha dudado se ha sentado y la de maria teresa donde más le duele que sabe perfectamente dónde es que es metiéndose con sus hijas jesús mariñas ha contado que él ha visto que maria teresa pues no se puede lo está pasando mal por ese motivo no quiere meterse de lleno en el enfrentamiento entre jorge javier y maria teresa porque dice que para él ambos son su amigos los dos son sus amigos y a los dos los respeta y los admira entonces ha dicho que para qué va a complicarse la vida si en el fondo ninguno de los dos le interesa como para poder inquietarse además jesús mariñas ha dicho que lo que él verdaderamente ve y lo que verdaderamente siente es que tanto telé lu como carmen morrego son las personas que están acabando con la figura de su madre no como su madre sino como teresa campos profesionalmente dirigiéndose a ella por eso dice que cree que tanto de lu como carmen con todas esas que están haciendo exclusivas con todas esas afirmaciones metiéndose en camisa en camisa de once varas con el tema de rocío carrasco con todos esos temas lo único que creer que están haciendo cada día es perjudicar más y más y un poquito más si cabe el clan campos además ha sido sobre todo muy duro con carmen morrego que le ha dicho que para él como él ve a carmen morrego pues ve que carmen morrego es y ha sido bueno es ahora no pero ha sido siempre la fea de la familia ha sido la que nunca ha estado en las cámaras ha sido la que ha podido andar por la calle sin querer perseguirse una cámara ha sido la que su vida no ha importado y todo eso cree que carmen ahora cuando ha cogido un poquito el rumbo ya empezó a aparecer en televisión cree que lo que le molesta y por eso es que se quiere poner a la par y es por eso que siempre vemos como carmen según decía jesús siempre está metiendo la pata y todo esto pues al final son cosas que acaba pegando su madre no como madre sino como teresa campos ya que con todo esto finalmente pues la imagen de teresa se va deteriorando más y más no sabemos cómo le van a centrar estas palabras a maria teresa campos lo que sí sabemos es que él las palabras no la ha tenido para ella sino para sus hijas y se ha sido muy duro pero sabemos que maria teresa vive por sus hijas ama a sus hijas y cualquier persona que se meta con sus hijas estará metiéndose de manera directa o indirecta con ella no sabemos si me interesa recogerá el guante no sabemos si contestará hoy han ido a celebrar el cumpleaños de camión borrego tenemos que decir que no las hemos visto decir nada no ha querido decir ni pío además estaba con cara de muy pero que muy enfadada y no sabemos finalmente si penetre esa dará un golpe en la mesa y poner a cada uno en su sitio mientras tanto nosotros ya sabéis que aquí en sony chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal sony chanel tu diario rosa